de la Copa Águila. Hay una pregunta sencilla, ¿en cuántos juegos se han enfrentado Deportivo Cali y Equidad? El que la responda gana entrada. El volante Cristian Rivera reaparecerá en la nómina del Cali que enfrentará a la Equidad esta noche por Copa Águila. Uno siempre sueña con jugar torneos internacionales, pero la prioridad en estos momentos es la Copa, donde puedo tener minutos y tengo que tomarlo de la mejor manera, esforzarme al máximo y hacer una buena presentación. Deportivo Cali enfrentará a una Equidad que llega invicta este semestre y líder de la Liga. Bueno, Equidad es un equipo que viene bien en la Liga, por ahí vienen con esa confianza que pueden hacer daño, pero vamos a jugar en casa, en el Palma Seca, donde pienso que el Cali es fuerte. En la nómina mixta estará también el arquero Pablo Mina por Camilo Vargas, que ha encajado cinco goles en seis partidos jugados este semestre. Pienso que hemos venido haciendo muy buenas actuaciones y más acá de locales, entonces esperemos que el equipo que ponga al profe esté a la altura de lo que es el compromiso, a la exigencia que nos va a poner Equidad. Deportivo Cali y Equidad solamente han jugado dos partidos por Copa, ambos con triunfo para el azucarero, con siete goles a favor y dos en contra. Ahí les dieron la respuesta, son cuatro entradas dobles. Comience ya mismo a escribir por nuestras plataformas digitales. Antes de irme, porque nos vamos a ver ahora en la segunda media hora de 90 minutos, recuerden, no le esté contando a todo el mundo en dónde le duele, porque él corre riesgo de que le digan que de eso se va a morir. ¡Gracias!